¡Ele así! ¡Vivo, vivo! ¡Guambrito! ¡Guambrito! ¡Uno! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, ando! ¡Con el cariño de siempre! ¡El duro de la fiesta! ¡Etre en su quilanda! Solo vivo de ser feliz y en la dulzura de tu amor Y hace falta tu sonrisa, tus besos y caricias Siempre pensando en tu amor, yo no canto sino yo Por donde anda la chiquita, vuelve pronto que te espero Donde quiera que te encuentre chiquita bonita ¡Recuerda lo siempre! Vuelve pronto mi gran amor, no destroce mi corazón Desespero en mi soledad, si no vuelves yo moriré Siempre pensando en tu amor, yo no canto sino yo Por donde anda la chiquita, vuelve pronto que te espero Ecuadorianos y no ecuatorianos ¡Vamos bailando conmigo! ¡Vamos a la guantita, mi señor! Solo vivo de ser feliz y en la dulzura de tu amor Y hace falta tu sonrisa, tus besos y caricias Siempre pensando en tu amor, yo no canto sino yo Por donde anda la chiquita, vuelve pronto que te espero Para ti chiquita bonita Para que no me encuentres siempre ¡Vaida lo más! ¡Vamos a la guantita! Vuelve pronto mi gran amor, no destroce mi corazón Desespero en mi soledad, si no vuelves yo moriré Siempre pensando en tu amor, yo no canto sino yo Por donde anda la chiquita, vuelve pronto que te espero ¡Vamos! Desde Zuki Producciones Donde suena lo nuestro Y señor Y vamos con las palmas Y vamos con las palmas arriba que suenen Para todas las cholitas bonitas Con cariño para ustedes Yo la de mi vida, yo la de mi amor Yo la de mi vida, yo la de mi amor Tu cariño es bueno, de mi corazón Tu cariño es bueno, de mi corazón Nunca yo quisiera, nunca yo quisiera Saber que algún día Nunca yo quisiera, nunca yo quisiera Saber que algún día Tú me abandonarás Tú me abandonarás Por otro querer Tú me abandonarás Tú me abandonarás Por otro querer Nunca me deje solito, Cholita Nunca Seguimos siempre gozando con gente bonita Yo la de mi vida, yo la de mi amor Yo la de mi vida, yo la de mi amor Tu cariño es bueno, de mi corazón Tu cariño es bueno, de mi corazón No voy a dejar las chiquitas bonitas Vamos con las palmas arriba Nunca yo quisiera, nunca yo quisiera Saber que algún día Nunca yo quisiera, nunca yo quisiera Saber que algún día Tú me abandonarás Tú me abandonarás Por otro querer Tú me abandonarás Tú me abandonarás Por otro querer Así lo bailamos Así lo gozamos Con el cariño de siempre Para mi gente bonita Gozando más Desde Suki Producciones Donde suena lo nuestro Y señor Y donde es el Rupito Mazalere Vámonos chato Donde están los pregostes Las pregostes, mayotrumos, mayotrumas Gozando bonito conmigo Zapateando sabroso Un, dos, un, dos El mayor lobo llegando está Con su bollero para pegar El mayor lobo llegando está Con su bollero para pegar Yo chumadito es de cantar Yo chumadito es de bailar Yo chumadito es de cantar El mayor lobo debe cantar Santo San Pedro, Santo San Juan Este es el ritmo de Mayora Santo San Pedro, Santo San Juan Este es el ritmo de Mayora Yo chumadito es de cantar Yo chumadito es de bailar Yo chumadito es de cantar El mayor lobo debe cantar Para que baile bonito Mi gente mazarene A verlo nomás, agarre Bájate lo que pueda Y desde el sur del Ecuador Los anitos Para ti con favor Sube, 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 sube El amor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Te busco en las noches y no te encuentro Te busco en los días y no te encuentro Te busco en las noches y no te encuentro Te busco en los días y no te encuentro Dame corazón, tal vez no seas perfecto mi amor Pero las cosas que yo hago, lo hago con el alma Te amo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás mi amor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás mi amor? Te busco en las noches y no te encuentro Te busco en los días y no te encuentro Te busco en las noches y no te encuentro Te busco en los días y no te encuentro ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te amo? ¿Quién te he cumplido? ¡Mierda a Dios! Te extraño, te extraño mi amor 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 No me dejes solo, te necesito No me dejes solo, te necesito De noche yo lloro, de día yo lloro De noche yo lloro, de día yo lloro Por más que me encuentres lejos Por siempre te llevo A ti amorcito, en mi corazón Te extraño, te extraño mi amor Te extraño, te extraño mi amor No me dejes solo, te necesito No me dejes solo, te necesito De noche yo lloro, de día yo lloro De noche yo lloro, de día yo lloro Y ven que se saludamos para mi linda gente Residentes en España, Barcelona Porque me odando, mi palomita Porque me odando, triste y solo quedo Al lado de su miedo, triste y solo quedo Al lado de su miedo ¿Qué es lo que te pasa, linda palomita? ¿Qué es lo que te pasa, linda palomita? Siempre te he cuidado y tú te alejas Siempre te he cuidado y tú te alejas No sé qué es lo que te pasa, qué es lo que te pasa Linda palomita, después de tantos cuidados que te daban Hoy te alejas y te manchas de mi lado Inglaterra Música Cuando querías agua, cuando querías trigo, triquito te daban Palomita ingrata, no sé qué te pago Palomita ingrata, no sé qué te pago Cuando estás lejos, siempre te recuerdo Cuando estás lejos, siempre te recuerdo Vuelve, vuelve pronto, linda palomita Vuelve, vuelve pronto, linda palomita Y siempre estaré esperando tu regreso Para verte y decirte que mi corazón nadie apropió tu lugar ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, mi palomita! ¿Por qué me abandonas? ¡Ay, mi palomita! ¿Por qué me abandonas? Triste y solo quedo al lado de su nido Triste y solo quedo al lado de su nido ¿Qué es lo que te pasa, linda palomita? ¿Qué es lo que te pasa, linda palomita? Siempre ten cuidado y ni te alejas Siempre ten cuidado y ni te alejas ¿Cuánto quería estar? ¡B magazines! Desde Ecuador, Sudamérica ¡Aquí estoy otra vez! ¡El principi copa! ¡El culo de la pieza! Para hacerte bailar y gozar Ayer te marchaste lejos de mi lado, triste me dejaste sin tu cariño Ayer te marchaste lejos de mi lado, triste me dejaste sin tu cariño Solo me he quedado en este mundo con él, después de quererte con tanta locura Solo me he quedado en este mundo con él, después de quererte con tanta locura Y vamos con las palmas amiga, Ecuador, Ecuador Así lo bailamos, así lo cantamos En las mejores fiestas del Ecuador, querido Esto es sabor ecuatoriano Desde Suki Producciones No vale la pena sufrir por tu amor No vale la pena llorar por tu traicero No vale la pena sufrir por tu amor No vale la pena llorar por tu traicero Si tú me dejaste por otro cariño Márchate ya mujer, no me hagas más daño 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 ¡ays señor! Márchate ya shear,era, una, dos, tres Má, más, 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 más Y su éxito, en botas blancas Con cariño, para Imperativo Record Otra vez que es, ingeniero de sonido Hernán Bermejo Sigue adelante, sigue adelante Eso, que bonito Oiga mi compadre, tengo usted cuidado Porque el botas blancas recién ha llegado Oiga mi compadre, tengo usted cuidado Porque el botas blancas recién ha llegado Él vive rondando por todo el pueblo Por eso compadre, no se ha descuidado Él vive rondando por todo el pueblo Por eso compadre, no se ha descuidado Y para los conductores, camioneteros, taxistas Otra vez Que no se le escapan todas las casadas Y las divorciadas, y no es para qué Que no se le escapan todas las casadas Y las divorciadas, y no es para qué Por eso compadre, tengo usted cuidado Por ser muy confiado, le quiten su mujer Por eso compadre, tengo usted cuidado Por ser muy confiado, le quiten su mujer Y para mi compadre, y para mi compadre Y para mi compadre, Miguel Tejedor Solo rondea, de tres a cuatro de la mañana Oiga mi compadre, tengo usted cuidado Porque el botas blancas recién ha llegado Oiga mi compadre, tengo usted cuidado Porque el botas blancas recién ha llegado Porque el botas blancas recién ha llegado Y no es para qué Que no se le escapan todas las casadas Y las divorciadas, y no es para qué Por eso compadre, tengo usted cuidado Por ser muy confiado, le quiten su mujer Por eso compadre, tengo usted cuidado Por ser muy confiado, le quiten su mujer Que bonito chicanito Siempre alegre, siempre alegre Diciendo las verdades Algués 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 al ladito, algués al ladito Que llego los manitos Con más sabor, sabor, sabor Y solo por ti, mi amor Mi corazón me está sufriendo Hasta cuando, amorcito Hasta cuando, hombreita Vas a volver conmigo Hasta cuando, hombreita Vas a volver conmigo Desde el día en que te fuiste Solo paso pensando Desde el día en que te fuiste Solo paso llorando Porque no me has llamado Yo te sigo esperando Porque no me has llamado Yo te sigo esperando Pues que ya te olvidaste De todas tus promesas Pues que ya me dejaste Ay, por otro cariño Ay, amorcito Y ha pasado un año Y ha pasado un año Que no sella de ti Cuando yo te veía Entrando en internet Cuando tú me llamabas Ay, a mi celular Y ha pasado mucho tiempo Sin respuestas Y si no me quieres Para te esperar ¿Para qué? Ay, yo quisiera saber Si me sigues queriendo Ay, yo quisiera saber Si tú vas a volver No tiene caso No tiene caso Sufrir Si tú ya no me quieres No tiene caso Esperarme Si no vas a volver Y así lo veamos Con sentimiento Los anitos Ay, yo quisiera saber Si me sigues queriendo Ay, yo quisiera saber Si tú vas a volver No tiene caso No sufrir Si tú ya no me quieres No tiene caso Esperarme Si no vas a volver Y para mis amigos En la costa Sierra Oriente Y la región insular Para que lo disfruten siempre Con el incondicionante Con el incondicionante de color Para todos los hermanos Que están lejos de mi patria En especial En España A mis padres Y a ti mujer Y a ti mujer Dice que dice que ya está Dice que ya está Y llevo la tristeza Tus juramentos A pesar de tus juramentos A pesar de tus juramentos Que levantaste Y esto es el sentimiento De Nancy Para todos los hermanos Todos los hermanos Olvídate de ti, olvídate de mí, jugar con mi amor no vas a poder Olvídate de ti, olvídate de mí, jugar con mi amor no vas a poder Yo niego que sufrí, no niego que lloré, de tanto que te quise mi vida terminé Olvídate de ti, olvídate de mí, jugar con mi amor no vas a poder Olvídate de mí, olvídate de mí, ahora soy yo la que quiere estar sin mí Olvídate de mí, negrito, mi corazón no se quiere más Y ya te fuiste diciendo mi adiós, hoy sé que piensas de nuevo en volver Estando yo sola con toda esta decisión De no pensar de nuevo en tu amor Olvídate de mí, olvídate de mí Jugar con mi amor no vas a poder Olvídate de mí, olvídate de mí Jugar con mi amor no vas a poder Peonito, ¿dónde están las mujeres marzalenas, vamos? Si Dios quiere volumen 4, chicanito Vamos arriba a las palmas No suena Cuando entraremos a la iglesia Cuando tú me plantes mi camisa Cuando una sopa de fideos Y hasta cuando dormiremos juntos Y si estoy dormido me la quitan Es mejor que pronto me despierten Hoy saldré en busca de esa bomba A entregarle todo mi cariño ¡Qué bonito! Vamos arriba a las palmas sonando ¿Dónde están los manzaneres? Yo les quiero ver los manzaneres ¿Dónde están las mujeres hermosas, las mujeres? Las solteras, arriba, vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cuéprate mis sueños Si te abracé y te pensé Pero son los sueños ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cuéprate mis sueños Si te abracé y te pensé Pero son los sueños ¿Qué bonito? Otra vez diez, chicanitos Cantando para el exor Para todos los prima 들 Cuando entraremos a la iglesia, cuando tu me canchas mi camisa Cuando una sopa de pideos, y hasta cuando dormiremos juntos Y si estoy dormido me la quitan, es mejor que pronto me despieras Hoy saldré en busca de esa banda, a entregarle todo mi cariño Para propietario de Sonido Michel, vamos arriba Y para mi pan Armando también, otra vez diez ¡Qué bonito! Mi obligación es atenderlo bien, disfruta en mi casa pobrecita es Caldo de gallina, un plato de cuy, y una cervecita no ha de faltar Caldo de gallina, un plato de cuy, y una cervecita no ha de faltar En mi casita ¡Combinete! 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 ¡ Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.